El CEMI es un centro de entrenamiento móvil que es parte del Consejo Nacional y parte del Ministerio del Interior de Nación. Gracias a Dios lo pudimos instalar en nuestra localidad. Es un entrenamiento que a los bomberos les llega en intervenciones que no las pueden ver. Ahora en este caso lo pueden ver. ¿De qué trató el entrenamiento? Es un simulador de incendios en estructuras colapsadas o incendios de estructura. Donde el mismo tiene diferentes aspectos. O sea, tienen que rescatar a una víctima dentro del simulador que llega a una temperatura de 400 grados, con humo, con ruidos. O sea, como si fuese algo verídico y la adrenalina les hace que ellos actúen de diferente forma. ¿Participaron otros cuerpos de bomberos de la zona? Sí, bomberos de Almirantebrón. Compone la Regional 3 de la Federación Monagrense. Que cubre Loma de Zamora, Almirantebrón, Gleu, Guernica, San Vicente, César, Estreba de Echeverría, Mariano Acosta, Navarro, Las Heras, Lobos y Roque Pérez. ¿Es un centro móvil que está recorriendo todo el país? Sí, ya salió de la provincia, creo que está todavía en la provincia de Buenos Aires, pero está en otras federaciones de la provincia. En octubre recién llega a Ushuaia, así que hasta el año que viene no lo tenemos de vuelta nosotros. ¿Y cómo fue la incorporación de este móvil acá en el país? A raíz de una gestión que hizo el Consejo Nacional de Bomberos, que reúne a todas las federaciones del país, junto con el Ministerio de Interior, planificaron la adquisición de este móvil, que es único en Sudamérica, que es para el entrenamiento de bomberos. ¿Estuvieron en Paraguay también haciendo unas capacitaciones? Sí, nosotros tenemos bomberos de Almirante Brote y un hermanamiento con bomberos de Itapúa, y normalmente todos los años vamos dos o tres veces a dar capacitación a los bomberos de Encarnación y FRAM en toda la zona de Itapúa. Este año nos tocó ir a Asunción ya por una invitación especial de bomberos de Itapúa. ¿Y qué clase de capacitación les hacen? Nosotros vamos y les llevamos todo lo que tenga que ver con rescate en altura, rescate con cuerdas, incendios, incendios estructurales, BREC, búsqueda de rescate en estructuras colapsadas y apuntalamiento.